Presentamos el nuevo inversor para vivienda aislada de la popular marca Victron Energy. Se trata del modelo Victron RS Smart Solar con 6 kV amperios capaz de trabajar con bancos de baterías a 48 voltios. Puede encontrarlo en nuestra web Autosolar junto con otros modelos de la marca. Este inversor sigue el diseño de la gama RS de Victron, con los colores habituales de la marca, azul y negro. Gracias a su moderno diseño y a su tecnología de alta frecuencia, el inversor cuenta con una eficiencia excelente, bajo consumo en reposo y un funcionamiento muy silencioso. Su función principal es la de transformar la corriente continua proveniente de los paneles solares o de las baterías solares en corriente alterna, 230 voltios, que se distribuirá por la vivienda o lugar donde se consuma la electricidad. Como novedad, incorpora un regulador de carga de tipo maximizador de 20 amperios. En la parte delantera del inversor indica su marca, Victron Energy, en concreto el modelo RS Smart que trabaja 48 voltios con 6.000 voltiamperios de potencia y tecnología Bluetooth. Incorpora un regulador MPPT de 20 amperios con un amplio rango de tensión entre 80 y 450 voltios. En el otro lateral incorpora un pequeño esquema de conexión del mismo, un código QR para acceder a la información y las protecciones con las que cuenta. Gracias a su pantalla LCD podremos acceder a los datos del sistema, de la batería, del inversor y del controlador de carga solar y visualizarlos fácilmente. Este inversor Victron cuenta con unas dimensiones de 440 mm de ancho, 425 mm de alto y 125 mm de profundidad, con un peso aproximado de 11 kg. Destaca por una eficiencia excelente, bajo consumo de energía en reposo y un funcionamiento muy silencioso. Además, se puede acceder a estos parámetros con un smartphone u otro dispositivo con Bluetooth. Se puede usar también el Bluetooth para configurar el sistema y cambiar los parámetros con Victron Connect. Pasamos a analizar la bornera de conexiones de este dispositivo. El botón de encendido y apagado. A través de este prensa estopa conectaremos el cableado de baterías en el interior. Un seccionador para habilitar y deshabilitar la puesta en marcha de los paneles solares. Los MC4 para la conexión del cableado de los módulos, dos entradas negativas y dos positivas. Un prensa estopa por el que pasaremos el cableado de alterna para conectarlo en el interior, retirando la tapa superior. Incorpora una rejilla de ventilación para la disipación pasiva del calor. Este modelo destaca por ser un inversor perfecto para sistemas de aislada, ya que puede trabajar con baterías en este caso a 48 voltios de tensión. Es perfecto para la alimentación de dispositivos de alta potencia. Una de las grandes ventajas de este inversor cargador y de toda la familia de Victron es la compatibilidad con todo tipo de baterías, tanto de plomo como de litio, pudiendo incorporar las lecturas de baterías muy populares como la Spilontech dentro de la propia monitorización de Victron. ¿Qué otras ventajas se pueden destacar del inversor? Gracias al puerto VECAN y VEDirect se le puede conectar un dispositivo GX para el seguimiento del sistema, registro de datos y actualizaciones del firmware a distancia. En este mismo canal podéis ver el vídeo de los dispositivos GX. Integra un puente de diodos de fotovoltaica, cuenta con conexiones de relé programable del sensor de temperatura y de tensión. También es posible que se configure la entrada remota. ¿Qué accesorios recibirá con el inversor Victron? La pletina para disponerlo en una superficie plana, alejado de la luz solar directa y cambios bruscos de temperatura. El cableado para el sensor de temperatura y el manual de uso junto con la ficha técnica del dispositivo y la tornillería para colgarlo. En resumen, un modelo perfecto que combina un inversor potente y un cargador solar MPPT de alta tensión, 80-450 voltios en corriente continua y 4 kilovatios. Puedes encontrar todos los inversores de Victron Energy en nuestra web, tanto independientes como en kits solares, ya prediseñados con todos los componentes que precisa una instalación solar. Para cualquier consulta no dudes en contactarnos a través de los medios que aparecen en pantalla. Os invitamos a suscribiros y activar las notificaciones para estar al corriente de todas las novedades en energía solar.